Bienvenidos a Pokémon Theam Red Locked Bueno, hoy empezamos con esta nueva serie Vamos rápido ¿De qué consiste este reto Theam Locked? Bueno, consiste en pasarse Pokémon Rojo Fuego Con el equipo original de Red Ok Dei, o no, acá Deino 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 Y de rival lo tenemos A ¿Dónde está Jimi? La J Eh Jimi Increíble Que Ahí se va a poder Ahí Ahora sí Vamos a seguir Con esto Bien Tengo todo anotado en una hojita El equipo original De Red Y bueno Vamos a ver una cosa Voy a enviar un mensaje A Whatsapp Al grupo de Whatsapp Esperen Que capaz que no me escuchan Esperen voy a poner esto acá así Voy a mandar un grupo Un mensaje Al grupo de Whatsapp Para los saludos Bueno Vamos a saludar Miren Justo ahora Estamos grabando Y estoy mandando un audio Justo ahora Y bueno Digan sus nombres Así salen saludados En el grupo Dale Digan rápido Bueno Tenemos a Jimmy A Deino Y a ver A quienes más tenemos Tenemos a Kevin Saludos a todos ustedes tres Y a ver Vamos a seguir Con este video Y como todos Harán Ahí Esperen un poco Porque Voy a cortar un poquito Acá por el Acá un video Bueno volví Es que se me había cortado Un poquito El video Vamos a sacar Rápido Todos sabemos Que el rojo Había tenido Al Charmander Así que vamos A tener Ahora A Charmander Bien Este es Charmander Acá Bueno El nombre Que le voy a poner Va a ser Por rojo Acá Porque Recomendó mi canal Rojo Eh Uy Donde está la La J Acá Rojo G B A N D S Ok Justo entró Todo Vamos rápido Con esto Squirtle Vamos Vamos acá Que están enviando Mensajes al grupo Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Acá Que están Enviando Mensajes Tres Espera que no le contesté Porque Ahí está Estoy hablando Sí debajito Porque acá están En mi casa Ya son las Una y veinticinco De la madrugada En Argentina Y Quise grabar Este capítulo Como para no Dejar así Capaz que ni le pongo Miniatura Así que Vamos rápido Voy a poner Este video Como estreno Así Hablamos un poquito Vamos rápido Vamos acá Que estoy con Mi gatito Tom Acá estoy con Tom Sí Mi gatito Lindo Sí Sí Mi gato Lindo Sí Vuelve siempre Que quieras Es más Creo que No le voy a poner Layut O sea Voy a ver Si le puedo Poner un Layut Porque Yo tome un sueño Y no quería Dejar colgado Este video Porque o sea Yo prometí Que iba a ser El capítulo Este Así que Vamos Rapidongo Y Mañana O pasado mañana Vamos A derrotar A nuestro rival Gary Y Bueno Saludos Para Jimmy Deino Rojo Pokegbns Espero que estéis viendo Acá Este video Y Bueno Ahora sí Voy A ir A buscar El mapa Carajo Vamos a Tomar El mapa Y ahora sí Me despido Y Espera Vamos a ir A la ciudad Y ahora Ahí Me despido Un Piggy Bien Tenemos que Capturar Un Piggy Me acuerdo Así que Vamos a Capturar Al Piggy Y también Tenemos que Capturar Un Ratata Ok A este Piggy Le voy a Poner Si Vamos a Ponerle A ver Vamos a Ponerle Acá Estoy con El grupo De Whatsapp Vamos a Ponerle A ver Voy a Preguntar Que nombre Le pongo A un Piggy A ver Esperen Esperen Que nombre Le pongo A un Piggy Vamos Digan 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 Ahí Ahí Les pregunté Bam 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 Rápido Rápido Vamos A ponerle El nombre De la primera Persona Que diga Acá Vamos Rápido Ya fue No contestan Le voy a Poner No sé Le voy a Poner Mi nombre Le voy a Poner Tommy Tommy Le voy a Poner Vamos a Poner La M Tommy Le pongo Tommy Ahora Si Vamos A Vamos A A la Ciudad Verde Vamos A derrotar No Vamos A derrotar Ahora Vamos A ver Si podemos Rederrotar Ahora A nuestro Rival No Mejor Lo derrotamos Mañana Porque Ahora Voy A Leberiar Un Poco De Nivel A Estos Pokés Y Bueno Ahora Si Me Despido Y Adiós Nivel Adiós Gracias.